Hola pilotos, prepárense para disfrutar del nuevo contenido de guarros en el canal de Turbo Commander. Arrasa, arrasa con el Turbo Commander. Bueno chicos, el día de hoy les voy a compartir una noticia que se ha estado hablando en estos días de un nuevo robot que ahora puede cargar hasta 6 armas ligeras, pero eso lo voy a hablar al final de este video. Pero antes de eso, también se ha estado hablando de un nerfeo que se aproxima en uno de estos días. Por el momento se está dando la prueba en T-Server, pero estoy segurísimo que en uno de estos días lo van a aplicar en el servidor en vivo. Ya que esté activado el nuevo evento, aplicarán este cambio de nerfeo para algunos robots. Voy a comenzar rápidamente con el robot Nether. En lo que es la cantidad de durabilidad del robot Nether, de 200 mil pasa a solamente 150 mil. Y el alcance de las armas incorporadas de 500 metros pasa a 300 metros. También el poder de lo que es Forfuel se reduce de 50%, pasa a 25%. El poder de Forfuel de Nether lo pierde más rápido. Angler, la cantidad de durabilidad de 280 mil pasa a 225 mil. En lo que es la duración de la habilidad de 5 segundos pasa a 4 segundos. Al robot Mars, el tiempo de lo que puede durar una torretita al haberlo desplegado y que esté disparando automáticamente a los enemigos, de 15 segundos que tardaba, pasa solamente a 9 segundos. A Seraphine también recibirás un nerfeo de 231 mil de durabilidad, pasa a 170 mil. Y también el poder de Forfuel de 50% pasa solamente a 25%. Y también se puede acabar más rápido el poder de Forfuel de Seraphine. Esta es toda la lista de nerfeo en especial para estos cuatro robots. Ahora veremos algo nuevo de lo que va a pasar en el juego. Ahora han creado un nuevo robot que lo puedes equipar con seis armas. Para comenzar, seis armas ligeras es un robot, mi bros. Se llama Dagón. ¿Cómo la ven? En esta imagen se ve claramente cómo se ve este robot. Y también en lo que es el botoncito para hacer los disparos o fijar al enemigo. Se ve claramente que tiene seis espacios para seis armas. ¿Cómo la ven, mi bros? Esta es la noticia del fin de semana. Espero que te hayas informado muy bien conmigo. Y si es así, deja tu poderoso like y nos vemos hasta la próxima semana. No sé hasta cuándo sea, no sé.